Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado, sabe que yo te llevaré Y dime, ¿qué quieres, bebé? Es que tú eres mi bebé De nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? ¡Ey! A veces es noche, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de la party La copa de vino, la libra de mari Y tú estás bien suelta, y yo de safari Y tú me ves tú, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te ha venido, yo te voy a esperar En mi cama lo va a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en hondo Si por mí te lo pongo De septiembre a agosto A mí sin cojones, lo que digan tú, amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado, sabe que yo te llevaré Y dime, ¿qué quieres, bebé? Es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es noche, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de la party La copa de vino, la libra de mari Y tú estás bien suelta, y yo de safari Y tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te ha venido, yo te voy a esperar Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado, sabe que yo te llevaré Y dime, ¿qué quieres, bebé? Es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver